Mientras tanto, adivinen qué es lo que más buscamos los costarricenses en Google, al menos en lo que llevamos del año. Bueno, el nombre de nuestro presidente Rodrigo Chávez es la búsqueda principal. Algunas de sus referencias de búsqueda son su plan de gobierno, información de los ministros, incluso información de la primera dama. De acuerdo con un estudio que solicitó la república.net, los heredianos encabezan la lista de quienes más lo buscan en Google, seguidos de los josefinos y luego los alajuelenses.